Miren, tiene un tatuaje Yo creía que esto ya ni salía Con delfira, no vaya a ser Ahí dice 2019 Yo creía que esto ya no existía Ni idea De que era ni esto Mira Que yo lo comí Duro como siempre Aux Esa es el tatuaje La mejor Dios, no puedo sacar el Mi tatuaje Chévere Pues mira Yo creía que esto ya no salía Ya Dale light Esto te trajo recuerdos Todavía no salía Ya no salía Todavía no salía